Vamos a ponerle sabor al estilo Norbert K.R. Comienza la rumba, que bien se siente El party es tan sencillo, pa' quedar caliente Si quieres bailar, muévelo sin parar Esto acaba de comenzar, no te detendrá seguro mamá Ay que la cosa está buena, que se siente muy bien Dale presa a toda tu belleza y el suave se le trae tu piel Ay que la cosa está buena, que se siente muy bien Ay que la expresa a toda tu belleza y el suave se le trae tu piel Si tú te prendas, seguro, seguro me voy a pegar Tu cara es tan sencillo, pa' tranquilito mamá Ella se entrega completa con su amiga, ella prendió la acción El party se muestra mejor Y rapidito me la voy a pegar Si tú te quedas conmigo Solo tú y yo No digas más nada, quédate que ya Si tú te quedas conmigo Esta noche serás mía Ay que la cosa está buena, que se siente muy bien Dale presa a toda tu belleza y el suave se le trae tu piel Ay que la cosa está buena, que se siente muy bien Ay dale presa a toda tu belleza y el suave se le trae tu piel Si tú te quedas conmigo Y la cosa se puso caliente y volvió tu cintura para entrar en la piel Esta noche, esta noche, que el día será si lo sé Me lleva tu cuerpo, me enloquece Me lleva a las alturas Imagina mis ojos besando tu voz No, esto se prendió con tus movimientos Dale mano con su altura que tú tienes el talento No, esto se prendió con tus movimientos Dale mano con su altura baby Vamos a la rumba, que bien se siente La party está encendida, pa' que te caliente Si quieres bailar, no hablas sin maravos Esto acaba de comenzar, no te detendrás seguro mamá Ay que la cosa está buena, que se siente muy bien Dale presa a toda tu belleza y el suave se le trae tu piel Ay que la cosa está buena, que se siente muy bien Dale presa a toda tu belleza y el suave se le trae tu piel Si tú te pegas, va pa' toda la cosa Te juro, te juro me voy a pegar Si tú te pegas, va pa' toda la cosa Te juro, te juro me voy a pegar Otro nivel de music White, la ninja Tempo y track music Y extra, que bien Oye, claro lo que sí saben de esto LMA Sigue la pared En el beat Simplemente La evolución Cien años luz Ok Seguro, seguro me voy a pegar